¿Y qué dicen las hermanas Andía? Nancy Andía, Marleni y Giseta Andía ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! La voz cautivadora, Sianeta Andía, así, así, seguimos, seguimos, eso Gobernador Papu Kumpi, Urukututu Añur, aisa y chuta y ni huasca, uri cuna y pascachca, si, pasia cuna y pascachca, si Gobernador Papu Kumpi, Urukututu Añur, aisa y chuta y ni huasca, uri cuna y pascachca, si, pasia cuna y pascachca, si Y escúchalo, escúchalo, y para todos los gobernadores con mucho cariño, y aquí está, Sianeta Andía, así, así, y ese pasito bailando Lima, que lima, ni chanque, mejor que lima es mi tierra, señor cura, paso es mío, colegiala, paso es mío, colegiala, paso es mío Lima, que lima, ni chanque, mejor que lima es mi tierra, señor cura, paso es mío, colegiala, paso es mío, colegiala, paso es mío Caruca tapas, picuña tapas, tropan, mantan, rakir tani 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 Tadugan tapas, piquen tapas, trupang mantam, rakil sani Chay chumana, rakirun kui manguya, skaita, jatang mantam 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 Venganme en nuestra banda Ya iuahuay ki japi ya huaxca Esteramente jalachaya Para huay daña japi ya huaxe Y maye huara taparcusa Ay kaya huara taparcusa Ya iuahuay ki japi ya huaxca Esteramente jalachaya Para huay daña japi ya huaxe I maye huara taparcusa Ay, calla y guarata, pa y chusa Ay, tangra, tangra, tangra Ay, tangra, tangra, tangra Chorintare, guachangra Sinvergüenza Chorintare, guachangra Suelesuya Ay, tangra, tangra Ay, tangra, tangra Chorintare, guachangra Sinvergüenza Chorintare, guachangra Arahuya Chorintare, guachangra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.